COVID en el cuarto cuadro tirando el balón Si la mejor versión de mí cuando estoy bajo presión Será porque yo crecí en el calentón Donde la palabra amigo es sinónimo de traición A los 15 años el banco no iba a quitar la casa Dime llorando dice todo va a estar bien y me abraza Papi perdí el trabajo en Sony y eso es lo que pasa Ya se acabó el dinero y él no duerme ni descansa Desde ese día yo me dedico a la delincuencia Abandoné los deportes y no temía las consecuencias Mataron a mi amigo y lo vengamos con violencia Y caminé con el diablo el resto de mi adolescencia Bregué con droga por dinero y porque quería Y me encantaba estar armado y correr de la policía Un cristiano me dijo que un día me matarían Me trataron de secuestrar y casi me moría Y ahora encenderon misterioso Un día me trataron de secuestrar pero salí con vida A los par de días me coyeron preso Me habían dicho que se había muerto en mi carrera Pero mi cama ahora Grabé con jengui poco a poco gente me la daba Sorte una par de tracks y después grabé en esclava Grabé sin huaje con Ozuna y soldado y profeta Y mi pistola no era una mujer pero tenía teta Hacía party por mil pesos y ya está de gratis Me voy a cagar la madre el yo Los Illuminati Dios mío nunca ha superado la muerte de Prezi Y la vida es un sub y baja miren a este cachis Desde este abril me encarcelaron cuando el panameo nos siguieron y nos hicieron un operativo Los federales cogieron el caso salí jodido y el fiscal tenía dos apoderlos del nombre mío Ese día que me cogieron yo estaba pensando que el panameo quería matarme y me estaba cazando Más los problemas viejos que yo seguía arrastrando Entendí que la calle no quería verme triunfando Redacta la muerte oíste cabrón Bajo estrictas medidas de seguridad Permanece detenido el reggaetonero Anuel AA Este joven de 23 años Quien pues se dedica a cantar reggaetón Con una lírica y una letra ofensiva Y llena de palabras obscenas A ellos se les ocupó armas de fuego pistola calibre .40 Soldado y profeta Más pistola y más herramienta Las olas de asesinato aumentan Me ven y les da fiebre Y esquilo en tu casco pa' que te quiebren Y en tres días tú estás muerto en una guagua fúnebre Debajo del agua los muertos no flotan Y se creen que paran balas siempre que se notan Baja de chamaco Le van a encontrar el bellaco Cuando tu mujer te entrega y te apliquemos el draco Demoniasco Y te ponemos la máscara de sapo Y te guindamos de un puente Flow Guman el Chapo Me matan o los matos Dan las balas y bailan vallenato Estoy en la cima y no me voy a caer En Forzy Roll y Tonto El mundo está hablando de Anuel Así es mi vida un trauma Si no te gusta el calentón cabrón no te meta pa' el sauna Tú siempre haces mi sombra Yo llego en el jet abren la puerta y me tiran la alfombra Estamos buceando pa' que no se escondan Y disparamos pa' el cráneo pa' que no respondan Más paines que un barbero Y en mi 47 somos como yankee con playero Y en cada estado yo tengo un almero Y cuando fumo de Versace son los cenicero Y las merillas de los R2 son tricón Yo subo pero nunca bajo no hay ley de atracción Subo pa'l piso 36 en el aventador Tan millonario que hasta el carro tiene un ascensor Brrrr